La señora, ¿hace cuánto no está tomando pastas? De, de, venga me demuestro, es que no me acuerdo la fecha. O sea, ¿tú cuántas pastas te tomaba en un día? Ah, ¿las pastas? ¿Cuántas? Mira, me tomaba los sartán. Los sartán. Eh, tomaba en la noche torbasatina. Torbasatina. Tomaba los para el corazón. Los para el corazón. Una era carbevidor y la otra. Hace como tres meses. Como tres meses. ¿Y hace cuánto no está tomando? Desde que usted me mandó, usted me dijo, yo no voy a tomar ni una pasta. Usted me dijo que tomara la de la presión. Yo no volví a tomar ni una pasta. No volví a tomar. ¿Y usted cómo ha sentido? Muy bien. O sea, usted dejó de tomarse un medicamento, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 76. ¿Y usted tiene problemas de corazón, de hipertensión? ¿Y no volvió a tomar ninguna pasta? Ninguna pasta. ¿Solamente toma mis medicamentos? No, eso. ¿Cuántos meses lleva tomando mis medicamentos? Ya, cuando están tres meses. ¿Tres meses? Sí. Más o menos tres meses. Sí, claro que ya todavía tengo noni porque como usted me mandó, me regaló dos canecas. Y ahí me acumuló también dos frascos todavía tengo. Ha sido excelente el tratamiento. Sí, señor. Gracias a Dios. Gracias. Gracias.